No pude unirte a mi vida, fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi rey Te dejo libre esta vida, no forzaré tu destino Te doy mi palabra, palabra de rey Ya están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio, pa' que renegar Si no te quieres quedar, si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres, nomás no me digas pa' dónde te vas Porque puedo seguir de los pasos Hasta que en mis brazos te vuelvas a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Porque nunca vuelva tu nombre a escuchar Y hasta abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio, pa' que renegar Si no te quieres quedar, si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres, nomás no me digas pa' dónde te vas ¿Se llama, compadre? Palabra Palabra de rey, compadrito A ver, compadre Dale ahí, hombre Vamos a poner un saludo para mi compadre El güero que está por allá, creo que sí Para Liz, para mi esposa Y para ahí, para las damitas Esposas por aquí, mis compañeros que son Máximo Norte Saludos para todas ellas también Gracias por el apoyo Ya con estar aquí, nos están apoyando bastante Gracias por ahí, a ellas Y a toda esa gente bonita que nos acompaña también por aquí esta noche Claro que sí Ok, sí Dos, 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 dos Dos, tres Sí Ándale pues Ya estamos, compadre Ya estamos por ahí para enfrente A ver, ingeniero, por ahí Un saludo cordial Muy especial Vamos a seguir enviándole más buenos días, compadre Por ahí para toda la raza mexicana Que ya se encuentra con nosotros en esta noche Gracias por estarnos acompañando De parte del señor Del joven Joven Máximo Aguirre Y su grupo Por ahí seguimos avanzando Mis amigos enviándole Más buenos días Para toda la raza Y eso dice ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.